¿Has sufrido algún atentado? ¿Te han amenazado directamente? Sí, tengo fotos, tengo fotos de la troca de mi papá cuando me palaciaron la troca. Ah, ¿y esas no las puedes...? Y iba con mi hijo. ¿Y esas me las puedes pasar? Sí, se las puedo mandar. Ah, ok. Sí, iba con mi hijo chiquito, el niño que está chiquito. Fue él, cuando a él lo agarraron a la semana me estaban esperando. Órale, ¿con Archibaldo? No, con mi hijo. Ah, ah. Con mi hijo. Ajá, ah, ok. Este, la policía de allá en México, de Tijuana, dijo que era un atentado, era ajuste de cuentas. Sí, le dije, pero traigo un niño que tiene nueve años. Ok. No les importó, dijo, oh, ¿sabes qué? Eres hija de un narco y nosotros no podemos meternos. O sea, no me ayudaron. Eso, ¿quién te lo dijo? ¿Qué autoridades, las autoridades mexicanas te dijeron eso? La, ajá, la policía de Tijuana, yo me orillé a una llantera, le pedí ayuda porque estaba toda sangrada con mi hijo. Y no me dieron la ayuda. Pero si te, si te hirieron, si te hirieron. Ah, a mi niño sí, a mí no. Ok. Yo nomás tenía los, los vidrios encajados en mi piel y estaba, pero mi niño estaba bien sangrado. Y, ah, desde ese tiempo el gobierno de aquí de México, a los Unidos como ellos son ciudadanos, este, no dejaron que los niños ya salgan para México. Ok. Porque yo pedí ayuda a Estados Unidos, le dije que el niño era ciudadano y yo también, y ellos fueron hasta la calle segunda ahí en Tijuana, y me agarraron a mí y al niño, pero el carro estaba todo baleado, todo balaseado. Ok. No sé cómo me salvé, contó y mi hijo. Gracias.